hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de la marca de motocicletas norteamericana halli davison porque halli davison ahora entra en el mundo de las bicicletas eléctricas con un con un nuevo modelo propio suyo llamado serial one y bueno como sabemos esta nueva submarca de la compañía halli davison de bicicletas eléctricas ha presentado su primer modelo con un irresistible toque neorretro y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno como sabemos ahora que la movilidad urbana va cambiando mucho incluso más allá de los automóviles hay muchas marcas tradicionales tanto del mundo de las dos o de las cuatro ruedas que han lanzado su se han lanzado a crear sus propias y bikes o al menos poner su marca vinculándose con una con una firma de este sector el último caso es el de la de la firma halli davison que después de introducirse en el mundo eléctrico con sus con sus motocicletas la igual ahora lanza una nueva su marca de bicicletas totalmente eléctricas llamadas y del one cycle company bueno el nombre elegido no es uno a al azar es que recuerda serial number one que como sabemos el nombre de la primera plataforma a partir de la cual nacieron sus motocicletas modernas de hecho las referencias al pasado no terminan en este punto sino que también están presentes de una manera bastante evidente en su primer modelo con un diseño neorretro que recuerda al de al de una motocicleta del año 1903 en los orígenes de sus mismas motocicletas bueno esos rasgos se hacen evidentes con sus ruedas blancas su chasis clásico de color negro con insignia de esta de la compañía su sillín vintage de cuero y su correa bueno también el manillar opta por una apariencia clásica sin embargo pequeños detalles como su insignia iluminada debajo del debajo del manubrio o el indicador de carga en el chasis muestran que es una bicicleta mucho más moderna de lo que parece bueno no hay sin embargo detalles todavía sobre las prestaciones de esta primera bicicleta pero eso aún habrá que esperar un poco aunque por él por ahora ya se tiene un primer vídeo teaser que va junto a esta información en cuanto a su a su valor como ya se tiene acostumbrado otras grandes marcas que se han introducido en este mismo comercio como trek bmb o ducati los precios van a superar de manera considerable al de una bicicleta premium común y corriente bueno en cualquier caso en su sitio web oficial ya se refleja una cuenta atrás para que llegue a cero el 15 de noviembre de este presente año 2020 y que seguramente va a abrir la puerta a una a una información acerca de este y otros dos y otros posibles modelos de esta nueva submarca de jali davison una nueva con una nueva firma con tanta historia una una firma con tanta historia de innovación que por supuesto tampoco falta en el mundillo de las y bikes y con esto me despido adiós que me fuera chao